Bueno, vamos a sumar a Guido Fischer esta mañana para seguir hablando de este tema, de los resultados de esta encuesta de UNICEF. Guido, buen día. Buen día Patricia, buen día Alejandro. Bueno, hoy en día es que celebramos una comunicación más democrática en donde la idea es escuchar más voces, más tipos de voces y achicar la mala información o la falta de información que muchas veces tenemos. Las voces de los adolescentes que viven en zonas marginales o en villas es otra de las voces que hay que escuchar porque claramente convivimos durante mucho tiempo con el estigma de pensar que el chico, el adolescente que por definición se está desarrollando y crece en estos barrios va a pensar que su futuro se ve absolutamente negativo, obstaculizado con respecto a oportunidades. Bueno, es todo lo contrario a lo que muchas veces mitos y prejuicios dijeron de este sector. Los chicos claramente valoran la escolaridad como algo que les abre la manera de pensar y como algo que les da claramente herramientas para enfrentar mejor su futuro, que es lo que en definitiva les preocupa, pero con respecto a su futuro tienen un pensamiento optimista, de nuevo, claramente diferente a lo que se pensaba, que estos chicos por vivir en esas zonas piensan que la vida no tiene sentido. Claramente no es así. Están pensando inclusive en que quieren, muchos de ellos, que quieren salir de los lugares de donde viven, de los barrios marginales o las villas, pero por una cuestión asociada al progreso. También, claramente, muchos de estos chicos dicen que les gustan sus barrios, pero esto tiene que ver con el apego afectivo que tienen, entre otras cosas, a los amigos, a la familia, al lugar en sí en el que viven. Es interesante algunos datos más que aporta este informe. Por ejemplo, que uno de los temas que más les preocupa es la inseguridad. Es el mismo tema que le preocupa a otros sectores de la sociedad adolescente. También, otro dato importante es que la mayoría vive en familias en donde está padre y madre presente. Otro porcentaje importante, el 32% vive únicamente con la madre y un 4% vive con el padre. Esto tampoco se diferencia de otros sectores sociales de la Argentina. Y otro dato más, de que los chicos hablan más, en general, de diferentes temas con las madres y muy poco con las padres. Otro dato que no se diferencia con otros grupos sociales. Esto para empezar a pensar, sí, entre todos, de cómo muchas veces con falsas creencias estigmatizamos y, por lo tanto, dejamos de lado a chicos que tienen un pensamiento mucho más positivo del que muchas veces creemos. Gracias, Guido. A ustedes. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima.